Sí, yo estoy en el centro norte más o menos de Italia, la ciudad se llama Valenza, es en la región del Piamonte que está casi pegada con la región de la Lombardía donde está todo lo que está sucediendo. Bien, ¿cómo describirías el panorama? ¿Por qué Italia tuvo tanta vulnerabilidad a esta pandemia? No, digamos que por ahí lo que se transmite y lo que se dice en los diferentes noticieros no es para defender, pero la verdad es que Italia con la sanidad pública está haciendo muchos sacrificios pero está tratando de afrontar la situación en el mejor modo posible. ¿Por qué te digo esto? Porque igualmente Italia es uno de los países de Europa que está haciendo más test más análisis de topo 2 y por ahí fue indicado como la oveja negra de la situación pero los primeros contagios no fueron en Italia, fueron en Alemania, por ahí no se dijo nada, por ahí la información que llegó quisieron ocultarla o no, eso no se sabe, pero después cuando se fue desparramando con la situación que después fue a crear seguramente Italia tiene mucho contacto con la China económicos, de trabajo a nivel comercial y fue un segundo también contagiar personas que por ahí no pensaban en ningún momento de tener el virus. Claro, claro. ¿Y cómo es un día de ustedes? Digo, porque hace cuánto, dos semanas que estamos con este tema, tres semanas. Sí, el día de nosotros, nosotros con mi mujer trabajamos toda en la parte educativa, yo soy entrenador de básquet y hago cursos en la escuela gratis de básquet. Mi mujer es maestra y hace tres semanas que nosotros no estamos trabajando, estamos a zonas después, primero fue la Lombardía en un lugar donde empezó el epicentro de la situación y de a poco todas las regiones se fueron adaptando a las normas que puso el gobierno y que habían empezado a poner en esa ciudad. Claro, ¿no hay clases allá? No, no, las clases se suspendieron la primera vez, habían dado una normativa que era por una semana, que se cerraban las escuelas. Después, cuando vieron que la situación estaba empeorando, en el giro de pocos días dieron que cerraban por dos semanas hasta nuevo aviso y después de tres días dijeron que las escuelas iban a estar todas cerradas por tres semanas. Claro. Ah, no, hasta el 3 de abril. Hasta el 3 de abril. Esa es la fecha donde en teoría llegaría el pico. No se sabe en realidad, Freddy, todavía lo que puede llegar a causar. Porque depende de los contagios. Es un virus que lamentablemente tiene una facilidad de contagio y que hasta ahora no se puede explicar. Y entonces, en poco tiempo también se fue desparramando. Y no sabemos los tiempos. La parte educativa nuestra dicen que puedan llegar a quedar las escuelas cerradas hasta abril o mayo. Pero no se sabe. Claro, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Ahora sí, se actuó una norma colectiva de lo que es la sociedad en general. ¿Por qué? Porque al final, al principio no venían contagiando los jóvenes, no venían contagiando los chicos y ahora empiezan a contagiar de gente joven, chicos. Por ahí la mortalidad no es alta para una cierta cantidad de edad. Pero puede llegar a pasar si te encuentras con las defensas inmunitarias bajas. Para la gente que está escuchando recién la nota, estamos charlando con Federico Gaido. Fede San Carlino, se encuentra residiendo en Italia hace muchos años. ¿Cuándo salís a hacer las cosas? Digo, ¿están abiertos farmacias y supermercados, me imagino? Están abiertos farmacias y supermercados. Nosotros, en tres semanas que estamos en cuarentena, creo que fuimos una vez al súper, tratamos de abastecernos en un pueblito que hay cerca de acá, porque viviendo en zona rural a cuatro kilómetros de la ciudad grande y un par de kilómetros de otra ciudad chiquitita, preferimos ir caminando. Estamos haciendo un poco de deporte, caminando al aire libre y tratando de ir caminando con mi mochila y buscar lo que se necesita. Claro. ¿Y cuando vas caminando vas con barbijo? Cuando voy caminando no, porque al final estoy en medio de la zona rural y no camino senza barbijo. Más cuando estoy en las ciudades se trata de mantener el barbijo siempre puesto y de tratar de mantener todas las precauciones sanitarias que uno tiene que tener. Claro. Claro. ¿Y los precios de los barbijos, el alcohol en gel, también se incrementaron allá o es un fenómeno muy nuestro? Se incrementaron un poco los precios porque en el tiempo cero no se encontraba más en ninguna parte. Lo que pasó por ahí fue totalmente veloz todo que se creó un pánico total que justamente después la información que llegó de la parte de la nación era eso, tratar de estar menos en el pánico porque la cuestión es que es un virus que por ahí vamos a pasar todos y el asolamiento, el juntarse, el estar en lugares donde hay muchas personas solo puede que empeorar la situación y basta. Claro, claro. Claro, seguro. Y en la cotidianeidad, vos charlando con tus amigos, con el resto de la familia, con la gente del trabajo, ¿la situación es de temor o se fue alejando eso para hacer todo precaución, prevención? No, digamos que siempre es de temor la situación porque igualmente los casos fueron creciendo en modo muy rápido. El temor de la gente grande porque por ahí en algunas regiones no llegan a abastecer con los respiradores artificiales que son las cosas que se necesitan para atravesar este virus. Entonces es preocupante, es preocupante en todo sentido. Claro. Todavía se habla de que no hay vacuna, no hay medicación para prevenirlo. Lo mismo se corre allí en Italia, digo, porque somos dos mundos distintos. Estamos a 12.000 kilómetros, pero una cosa es este tercer mundo y otra cosa es el primer mundo. ¿Se habla de este tema allá también? Sí, sí. Se habla, están ya trabajando. La cuestión es que tratar de hacer una vacuna requiere del tiempo y entonces por eso piden y se hacen esas decisiones de tratar para ir más allá en el tiempo y tratar de curar a la más cantidad de personas posible y que llegue finalmente la cura para este nuevo virus. Claro, claro. ¿Cuántos tenés hijos, Fede, no? Dos nenas. Dos nenas. ¿Cómo se hace en un departamento? Dos nenas, cuarentena, 20 días y tal vez queden 20 más. Digo, se refuerzan los lazos familiares. ¿Mucho internet, mucho Netflix, mucha tele, muchos libros? No, bueno, sí, se trata de utilizar. Yo tengo que decir que por suerte vivo en una zona rural y las nenas están todo el día afuera, tratan de agarrar aire al aire libre, juegan. Lo menos posible que la podemos poner delante de la tele lo hacemos. Actividades se pueden encontrar. Naturalmente los que viven en la ciudad están viviendo una situación diferente a la mía. Claro. O de muchas personas que se encuentran en zonas rurales. ¿Por qué? Porque no pueden ir ni al parque con los nenes. Si tienen que salir a caminar, tienen que estar a dos metros, un metro, dos metros de distancia de otras personas. Tienen que usar barbijo. Tienen que tener... Ahora, aparte de la nación, uno tiene que llenar un papel diciendo por qué sale de la casa, qué actividad va a hacer y para la policía uno tiene que declarar y presentar el papel. ¡Suscríbete al canal!